Hola, soy Rudy Cabello con Subside Electronics y voy a enseñar cómo conectar su serie Recon con su iPhone o iPad Con su Recon y iPhone prendido, vamos a comunicar con Bluetooth En el iPad vamos a abrir Configuración y prender Bluetooth Vamos a buscar el TK o TD Recon, los últimos números del serial y vamos a esperar un mensaje Este mensaje nos pregunta para permitir comunicar a TK Recon Vamos a seleccionar Bluetooth y seleccionar el Recon que aparece En esta pantalla puede descargar registros del TK Recon actualizar el Recon cambiar el tiempo y también ajustar el nivel Vamos a ajustar el nivel Vamos a decir que sí Muchas gracias por su tiempo viendo nuestro video Si tiene otras preguntas, comuníquese con su Subside Recibidor Si te ve